¡Boom! Güey, me va a romper mi mago este pinche sapo Míralo otra vez Güey, que pido Ah, ya se murió el bastardo este Güey, ni me di cuenta Güey, si me da mi pinche aire Ah, chingasatomada Dos mil años más tarde Ándele, babosa Uy A ver, córrele para acá ¡La tengo re grande! No hombre, es que mira qué pedo Ya está, me dio hambre ¡Ay, güey! Ándele, babosa Ándele Ándele Combo, combo, chingadame Combo No hay pedo, los putazos no me duelen, güey Ándele, güey ¡Ay! 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 ¡Si le corté la cola, güey! ¡Ah, güey, güey! No hombre, este güey está sucumbiendo ante mí Ándele, pinche gato No mames, le está mostrando una madrisa, güey ¡Ay! Se acabó el combo ¡Ándele, mira qué pedo! Menos bien zorros Ándele, pinche magnamalo, mi llave y te voy, güey Nada más porque no llega la actualización aquí, eh ¡Ándele, pendejo! ¡Ándele, baboso! ¡Ay! Si hubiera explotado, hubiera sido un peor, digo, mejor ¡Ay, güey! Che, desmadre ¡Pinche pescado, pendejo! ¡Ay, no mames! ¡Pinche pescado! V successfully ¡Ay, no mames! ¡No, no mames! No, me aparece con la del Plesiod, güey, qué pedo Ya me puse en modo serio Ah, no, espérense Como amante de la naturaleza no puedo hacerle eso a Baselix Lo siento, gente Este güey merece vivir Mira, la tremenda putiza le están dando a los gatos Este... Voy por otra trampita Ay, güey, no me digas que está cerca del pinche Tierx Porque te va a dar en tu madre ¡Vete de ahí, güey! ¡Qué pedo! Ahí está, ya se fue Me escuchó el güey, ¿eh? Pare de sufrir Ahí está, güey Y para que veas que te entiendo Yo también me voy a dormir ¡Ay! ¡No manches! Bueno, ya Me pegó el gato, no hay pedo ¡Otro Pokémon para la lista! ¿Qué dice la Pokédex? A ver El álmpeла Later Vamos a ver ¡Nos vemos Bien, vamos! Bien, vamos!